Buenas noches, vamos con la actualidad, que podrán estar informados, documentados, actualizados, y todo con talante, con determinación, con responsabilidad, así que adelante con Roland y sus brotes verdes. ¡Ay, José Mari! Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, nos introduzo a la sección de actualidad para hablar aquí de estas noticias que nos hemos sacado, que nos hemos documentado, porque, hombre, aquí se amanece la noche, somos un equipo profesional y nos metemos en noticias de Islandia, de Finlandia, de Alemania, no vamos a sacar noticias de que Esperanza Aguirre demite, joder, nos hemos enterado. Bueno, vamos con lo más importante del programa, aparte, los oyentes son los colaboradores, tenemos todos los micrófonos abiertos. Lorena González, buenas noches. Buenas noches, Roland. ¡Ay, cómo estás, hija mía! Pues fenomenal. El jueves te traes aquí a The Rebels en directo, ¿no? Me los traigo aquí. El jueves, una entrevista en directo, tocarán aquí en acústico en Amanece la Noche, te tocarán también a ti, incluso en Amanece la Noche. Bien. Marta, al lado de Lorena, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¡Ay, qué guapa! De princes, la cañera. Marta, a la sección de ellas. Ahora está tranquila, porque es el debate de actualidad, pero luego se pone súper caliente. Y a la derecha de Chema, o mejor dicho, a mi derecha y a su izquierda, las dos mujeres que me faltan, algo así como Sandra Domínguez. Buenas noches. Y Vanessa Condé. Buenas noches. ¡Ay, Vanecita, qué bajito me has hablado! A ver, otra vez. Buenas noches. ¡Uy, ahora cómo me entra tu voz! Bueno, pues ahí, con todos ellos y con el WhatsApp, Elena, Elena Lapinti, rumana, escuchándonos también. ¿Quién más? Ricardo, que dice que es la caña que su hijo está bailando. Ricardo Morales, dale un beso a tu hijo. Rosario López, actriz compañera mía también. Y el grupo entero de la boda, ¿quién no se ha enterado? ¿A quién no se ha enterado? Pablo, Averro, Cío, Sofía... ¡Ay, Dios mío, cuánta gente! Bueno, vamos con la actualidad. ¿Quién se deja una dentadura postiza, una lápida y un caniche en un coche? Pues la gente que alquila Eurocar. Porque usted cuando alquila un coche, saque las cosas que llevan dentro. Porque cuando lo devuelve, tiene que devolverlo como se lo han dado. Yo creo que nunca he alquilado un coche con una dentadura ya en el agua entera, ¿no? No, no se ha dado nunca el caso. Esto pasa, esto es un estudio que han hecho, esto le encanta mucho a Marta, un estudio que ha hecho el ranking de los objetos curiosos de Eurocar, he sacado, me he documentado. Y se han encontrado objetos muy curiosos. A ver, chicas, yo sé que se han encontrado una lápida, un caniche y una dentadura, pero a ver, objetos raros, románticos, que se hayan encontrado en coches, objetos curiosos, objetos extraños. Tú, Sandra, ¿qué te has encontrado en un coche de alquiler alguna vez? En un coche de alquiler no, pero en un taxi me he encontrado un móvil. ¿Un móvil? Un móvil. ¿Y lo has devuelto? Hombre, devolver, devolver. ¿Has realizado? No es que lo haya... ¿O has sacado la tarjeta así, la has tirado y has dicho, toma el iPhone, ya la tengo? No, llamé, llamé por teléfono, llamé por teléfono y conseguí devolverlo, sí. Pero costó lo suyo, ¿eh? Madre mía. Oye, lo del taxi que hablábamos el otro día de que olían mal, ¿coges muchos taxis entonces? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Y te encuentras móviles. Bien, si alguien ha perdido un móvil en un taxi, es lo tienes, Sandra, ¿vale? Que alguien venga en busca del móvil. ¿Un objeto romántico, Marta, en un taxi? Yo objeto romántico no me he encontrado, pero sí que ha pasado con esta noticia. Hay personas que se han encontrado un anillo de pedida, que fíjate lo que debes querer al novio, que te encuentras el anillo que te han regalado. Pues mira, mis amigos que se van a casar, Rocío e Iván, que se casan el 6 de octubre. Rocío e Iván, si cuando vais al hotel no llega el presupuesto para el Mercedes y coges un taxi, Rocío, el anillo, cariño, el anillo. Que no se te olvide. O tú, Iván, a ver qué haces con la manita, tengo ya con los anillos. La vamos a liar parda. Pero igual es que lo iba a vender, igual ya había terminado todo y dijo, bueno, ya que se ha terminado, lo voy a vender. No, 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 lo que pasa es que la mujer estaría despistada y también se han olvidado un ramo de novia. O sea, te vas a casar, imagina a Roland, tu novia. Primero hay que imaginarse a Roland con novia. A ver, a ver todas las que me están escuchando. Vamos ya, chicas, os quiero a todas, sois mis parejas. Roland es muy romántico. Sí, soy un tío romántico, un tío sensible, yo sé que la gente lo sabe, joder, ¿a que sí, Lorena? Sí, claro. Tío sensible. ¿Quién lo pone en duda? Tengo un físico tan agresivo y tatuado en pelotas como estoy, es complicado. Pero es que además no solo son objetos lo que se olvida a las personas, porque yo no sé si recordáis en el mes de junio que el primer ministro británico, David Cameron, se dejó a su hija de ocho años en un pub. Bueno, bueno, bueno. Muy fuerte. Eso ya sí que es fuerte, porque te dejes objetos, bueno, pero tu hija... A tu propia hija. Hombre, si eres muy pesada, Sandra, un ratito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra hija? ¿Que la vas a dejar por ahí en cualquier pub? Si te dejas el hijo de Lorena en un taxi, se ve fijo, pero fijo. Tienes que sacar medio cuerpo para afuera. Hombre, oye, ¿ves el hijo de Lorena? Tiene que tener techo por encima para que salga, porque si no es imposible. ¿Qué decías, Martita, cariño? Bueno, que hay gente que se ha dejado las cenizas del difunto. Y la lápida. Y la lápida. Eso es muy terrorífico, ¿eh? Pero entonces, ¿la gente coge así para dejarse cosas o para que realmente le transporte? Para dejarlas. Es como, mira, ya que estoy mago, el despistado, y dejo ahí las cenizas de la... Dejarlas a la basura, ¿no? Se han dejado también dentaduras postizas, se han dejado... Sí, qué asco. Se han dejado dentaduras postizas estupendas, pero bueno, porque supongo que será alguien mayor. Nosotros tenemos unos dientes estupendos que nos han... Sobre todo tú. Hombre, faltaría más. ¿Pero eso qué es? Que se te cae la dentadura. Pero, ¿verdad? Me lleva... Y se te cae. No, en un semáforo, así, se caen los dientes y ya los dejas en el coche, ¿no? Hablando de dientes y hablando de masticar, voy a hilar y nos vamos a ir a un restaurante en una mina en Finlandia. ¿Usted ha cenado alguna vez con glamour, con morbo? Cenar 80 metros bajo tierra. En Finlandia. En Finlandia. O sea, tú fíjate decirle a tu novia, a quien tenga, ¿no? Vale, me lo voy a imaginar, debe ser la hostia de ella, ¿no? Decirle, oye, ¿te quieres venir a cenar a Finlandia? Yo te invito. 128, oye, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una pasta, no? Sí, me parece barato para todo lo que lleva, ¿eh? Este, pero no, claustrofóbico, ¿no crees? Eso iba a decir que tiene que ser un poco agobiante estar ahí abajo. ¿80 metros? No, para nada. De hecho, yo propongo, porque no nos vamos, el próximo programa, como amanece en la noche, para experimentar, ¿pero qué vais todos? Si se nos va el presupuesto, tendría que viajar una, ¿no? No, pero aquí hay mucho presupuesto. No, vamos todos. No traemos a los personajes y ya está. El programa que le hacía. Yo solo, ¿no? Yo solo, ¿no? Solo no, que nos vayamos todos allí, hagamos. Ah, hacer el programa en directo. Claro, desde la cuoba. Bueno, 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 bueno. Bueno, si alguien tenía pensado viajar a Islandia, a Finlandia, efectivamente, es un restaurante hecho en una mina y cuando estás cenando tienes la posibilidad de hacer otra excursión más, que es bajar 350 metros más abajo. O sea, una pasada, vamos, no sé, yo tengo claustrofobia. Sí, he encontrado los 10 restaurantes más raros del mundo, no voy a decir los 10, pero voy a decir alguno que me ha resultado curioso. Uno, por ejemplo, que estás colgado y cuesta, bueno, cuesta bastante, pero estás colgado de una empresa belga, se encarga de realizar estas comidas y pues es que solo tenéis que ver la foto, no la pueden ver, pero estás totalmente colgado de un edificio y comes a, pues, un montón de metros de altura. Hay otro también que es, el tema es como los inodoros, entonces te sientas en inodoros, estás comiendo en lavabos, te sirven la comida en inodoros. Inodoros entiendo, váter, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso, por eso, me imagino que te pagan, o sea, no pagas tú. No, no, encima tienes que pagarte. En París hay otro que es a oscuras, tienes que comer a oscuras. Muy sexy. Esa sí, Marta, esa sí. A Marta le gusta. Claro, porque para la gente que no mire el físico, oye, te va a llevar a cenar a un restaurante de puta madre porque no te voy a ver la cara en toda la noche, pero me caes súper bien, o sea, por eso te voy a llevar ahí, ¿no? Sí, pero a mí me crea cierta intriga cuando dos colegas se juntan y dicen, vamos a montar un negocio, ¿qué hacemos? Venga, vamos a hacer que la gente, vamos a montar un restaurante en un retrete. Y nada, montamos las mesas en los inodoros ahí y la cocina en los lavabos, es donde me entra la duda, ¿a quién cojones se le ocurrió eso? Pero hay que decir que lo de Finlandia no es un friki que se le ha inventado, oye, vamos a montar el restaurante, sino es el chef Timo Linsi que ha sido muy premiado y que está causando furor con menús muy originales. Ese tiene buena pinta, pero hay uno en Key West donde los caños por Florida, que ese no, son marino. Y dices, bueno, igual es original, pero ve las imágenes y dan ganas de salir corriendo, ¿no? De, vamos, de no meterte en el agua nunca. Oye, ¿cuántas cosas sabéis vosotras de restaurante, no? Sabéis mucho, ¿eh? ¿Tenéis pareja todas para que os lleven a esos restaurantes? Lorena no, Marta no. Tenemos dinero, Roland, tenemos dinero para ir, no necesitamos. Sandra me levanta el dedo así, esto es televisión, no. ¡Hala, tira todo, Chema! ¡Tira todo, hala, venga, la mierda, todo! Bueno, seguimos con otra opción. Se ha puesto nervioso con lo de... Sí. Vámonos a Islandia porque esto es muy bueno, porque una turista en Islandia se ofrece a ayudar en la búsqueda de una mujer que ha sido extraviada, ¿no? En una excursión. ¿Qué pasa? Que esa mujer que se ofrece su ayuda es a la que estaban buscando. Ojo, los asiáticos se parecen mucho, yo lo sabía. Si es que me ha pasado. Cuando veis los chinos, son todos iguales, joder. Entonces, de repente lo miras y dices, claro, la señora se montó en el autobús, vieron que faltaba una, pero porque llevaba la ropa cambiada. El autobusero, el conductor del autobús, se va tranquilamente y cuando llegan dicen, no, no, esta mujer de esta foto no está en este autobús. Se empiezan a buscar a la mujer y efectivamente la mujer, luego cuando quiere ayudar en la tarea de búsqueda, era ella misma la buscada. A ver, a ver, qué cosa más extraña. Es como si falta Sandra o Vanessa o Marta en la radio y de repente están sentadas y ahora estoy buscando y es que van con otra ropa. Tan iguales son los chinos. Es que además fíjate el lío que hasta la guardia costera estuvo buscando por el mar a esta señora. Y una señora que me dice, oye, ¿puedo ayudar en la búsqueda? Sí, estaba buscando una mujer así china, alta, bajita, gorda y con bigote. ¿Soy yo? Sí, señor. Claro, y se dieron cuenta que la mujer dice, oye, estamos buscando uno que mida unos 60 centímetros, luego de origen asiático, con ropas oscuras y se dieron cuenta que la descripción era exactamente igual excepto en la ropa. Y fue la propia mujer la que dijo, oye, no me estaréis buscando a mí, fue anecdótica. Normalmente cuando te subes los autobuses que vas de excursión o lo que sea, cuentan, ¿no? Hacen el típico de uno o dos, cada uno va contando, aquí no se contó con esta mujer, la mujer levantó la mano y no lo entiendo. Ella que no se dé cuenta, es que no cuentan allí o... Yo creo que se parecen mucho, pero vamos, yo soy la policía y cuando veo que es ella la buscada diría, en sí, sí. Inquietante, dirías inquietante, Roland, inquietante, fenómenos paranormales. Pero esto la policía, hay que decirles, en serio, despierten o que devuelvan el título porque vamos, que... Devuélveme la vida que me la has quitado, no la tengo. Esto es un esque de Mr. Dino, algo así, ¿no? Porque... La realidad supera la ficción. Sí, sí, porque en este caso me parece un poco surrealista, claro, y me ha gente que va a Chema, oye, quiero ayudar en la búsqueda. Sí, buscamos un chico así, moreno, bajito, 22 años, así con pelo, guapo, deportista, y que diga Chema, joder, soy yo. Sí, pues sí, la mujer tenía bigote, por eso la conocieron rápidamente, porque era medio china con bigote, no tiene que haber tantas. Ay, Alicia, aquí es como me falling. Bueno, seguimos, seguimos. Otra actualidad, vamos al gin tonic, a beber, a beber. ¿Alguien bebe aquí gin tonic en el estudio? Sí. Marta sí, Vanessa sí. Sandra es más... No, es muy digestivo. Sandra es más de follar, no, lo debes decir. Que no hemos empezado con ella. Es verdad, perdón, perdón. Oye, me está viendo otra vez el grupo de la boda, que son Ricardo, Iván, Sergio, Sofía, Irene, Peque y Rocío, que les saludéis también vosotros, que están todos los grupos escuchando. ¿Qué tal? Peque y Rocío. Hola, chicos. Un saludo para todo el grupo de la boda que se casan el 6 de octubre. Ay, Dios mío. Y Ricardo, que está con su mujer y con su niño, encantado con él. Oye, espero que estemos invitados, ¿no? Eh, hombre, Iván, ¿te va a costar la boda un huevo? ¿Qué tantos invitados? ¿Tenéis 5 pavos para llevar la boda? ¿Lo que voy a llevar yo? O sea, que más o menos. Yo me apunto para el reportaje. Oye, dime, Lorena. Que yo me apunto para el reportaje de la boda. Ah, ¿quieres cubrir tú la boda? Ya está, la cubro yo misma. Vale, Iván, vamos a llevar a una chica que te voy a cubrir en la boda. Venga. Oye, Gin Tonic, a más caros de 5 euros, supongo, el Gin Tonic normalmente es ginebra con tónica, ¿no? Normal. ¿Sabéis que hay cantidad de tónicas azules, no azules, de todo? Sí. Pues ahora han sacado los Gin Tonic con bitter cash, con helado, con aroma rectal, señores. Qué rico. Con aranjas de la China. Incluso de mi amiga también, la alemana. Era el chiste fácil que me ha puesto Vanessa Conde aquí en Radio Tentación. ¿Tomáis Gin Tonic, en serio? Sí. Sí. Yo soy más de ron. Un ron añejo ahí con limón. Ah, que sí, yo también. Eso está buenísimo. Pero nada digestivo. Yo no, yo Gin Tonic. Es que soy más de vino blanco directamente. Yo no bebo, pero cuando bebo Gin Tonic. Sí. Porque te depura más, es que llegas a casa mejor porque en el ron te vas arrastrando aunque te veas una copa. No, eso no es esto. Oye, pues esto con un chorrito de bitter ahí que se dé sobre el limón tiene que molar, ¿no? Entonces que la gente sepa que los Gin Tonic, bueno, que hay ferias, hay eventos, concretamente la quinta edición del Gin Show celebrado en el madrileño Hotel Silk en Puerta de América, ahí se han hecho estas pruebas y bueno, que sepan que el Gin Tonic se puede tomar con algo más que una simple tónica, sino que le puedes dar un toque, llévate una chica a Puerta América, pide un Gin Tonic con bitter y con un chorrito de aroma de helado, de frambuesa y con tal, ¿no? Y mira, Sandra levanta la mano. No me lleves ahí. Si alguien quiere llevarse a Sandra, 6, 7, 5, 9, 4. Dime Lorena, que ahora son. Que vamos a dar la receta, ¿no, Roland? Venga, ahora. Para que todos lo preparemos en casita ahí. Dame la teta, digo, dame la receta, Lorena, dame la receta, Karen. A ver, ¿qué receta? Una parte de ginebra, dos de bitter y una de tónica, mucho hielo y esto se decora con naranja y ya está. Y tenemos... Y con eso pillas fijo, ¿no? No, Sandra, yo te pongo un Gin Tonic así y parto la mesa, ¿eh? A mí cómo quieren pongas una copita de vino blanco. Vale, entonces, para conquistar a Sandra, vino blanco, a Marta, cualquier clase de alcohol duro. Oye, Roland, perdona, pero aquí somos muy selectivos. Ah, no, verdad, no. Si tú eres como yo, yo es que no bebo ni fumo ni nada. No, no, no. Ni pollas tampoco. Ni pollas tampoco. Un día, un día, un día, un día. Uy, ahora que me está yendo el grupo. No, a mí tienen que ser inteligentes, con eso se me conquista y luego, por supuesto, guapos. ¿Inteligentes? Sí, por eso Roland está descartando. Estás descartando a Roland. Venga, coño. Oye, no ser guapos, Chima, yo lo vamos a arreglar, pero inteligente. Vamos, no jodas. Bueno, pues el Gin Tonic y luego también con última noticia rapidísima antes de entrar en los deportes, los chicles que ayudan a prevenir la caries. Oye, esto es importante, porque cuando no os lavéis los dientes, cuando no sepáis que realmente qué hacer con vuestros dientes, porque no tenéis el cepillo, porque habéis ido a cenar a la casa de alguien, os ha invitado, tomar chicle, chicle sin azúcar, porque el chicle sin azúcar lleva una especie de producto que se llama así, con algo, con X, ¿no? No me sale. Silitol. Silitol. Eso. Eso es lo que mi amigo se mete para los músculos, Iván. Eso. Pues eso te hace que puedas prevenir las caries, igual que con el yogur y con la pasta, o sea, y con el yogur, es decir, que, bueno, pues que el chicle sin azúcar. Sin azúcar, eso es. Eso, claro, una chicle con azúcar, el boomer de toda la vida, ¿no? O sea, mira cómo prevengo las caries con los dientes al suelo, vamos ahí. Pero que esto es un estudio, ¿no, Marta? Tú que sabes de estudios. Exacto, yo soy de muchas pistas. Marta es como la del 1, 2, 3. Yo me he documentado y que te ha ido un estudio reciente. Ay, Roland, Roland, te he despistado hoy. Pues sí, vamos a ver, mi opinión es muy clara. Yo no me creo así de clara, aunque sea unos chicles sin azúcar que realmente te ayude. Yo pienso que donde esté un buen cepillado que se quite todo. Sí, pero si no tienes más remedio, se ayude al chicle, aunque sea un poquito. Bueno, puede ayudar, pero siempre desde aquí recomendamos que hay que lavarse los dientes. O sea, no seáis crendo. Cada 10 dentistas recomiendan que os laveis los dientes. Aquí tenemos dentaduras todas muy bonitas, a ver, sonreír. Fíjate, qué barbaridad. Sí, es verdad. Pero es que yo llevo el cepillo entre los bolsillos. O sea, que en el bolso hay que llevar pasta y cepillo para lavar los dientes cuando vais a cenar por ahí. Sí, es como una pregunta. No, hay que ser natural. Quien te quiera que te quiera con caliente. No queda nada bien, un cachito de orégano en la paleta, ¿eh? Y además te lo dicen. Bueno, pues le dices, ¿eh? Imagínate tomarte el gin tonic con Sandra. ¿Te gusta el gin tonic? Sonríes, puntala, el perejil aquí. El gin tonic cojonudo. Pero te puedes ir un poquito a lavar los dientes, Karen. Es que tienes verde así, hazte así, hazte así. Muy romántico. ¿Te os da vergüenza eso? Que te tenga entre los dientes algo y decirle, oye... Yo lo digo, ¿eh? Porque se me pasa a mí. Claro, claro. A mí me gustaría que me lo dijesen también. Yo por eso llevo siempre un espejo para ir todos los caminando. En mi bol. Te creo, te creo. En mi bol. Yo no sé si es más que mascar. Chicle es bueno para la memoria. Ahí lo dejo. Joder. Es bueno para la memoria. Bueno para los dientes y bueno para el aliento. Y bueno para los nervios también, ¿no? Una mascar chicle a mí me relaja. O al contrario, ¿eh? Que sepan que amanece y la noche lo patrocina, chicles. Sí, sí. Mañana me voy a hablar con una empresa de chicles porque esto es toques. Bueno, hablando de patrocinadores, hablando de publicidad. Vamos a saltar un poquito de publicidad. Que siga todo el mundo pendiente porque vamos con los deportes. Si alguien es del Madrid o alguien le gusta el fútbol, Sergio Ramos, Mourinho y Lionel Messi aquí en directo. Y en ellas, repito, preservativo para ella, para él, como sería la cita ideal, como es una mujer para conquistar a un hombre en la cama bien fogosa. ¿Qué llevan en el bolso? ¿Por qué van juntas al baño? Todo esto y mucho más aquí en Radio Tentación.